Antes de comenzar quiero enviarles un fuerte saludo a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas, un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. No se sabe en qué fecha exacta pasó esto, pero esto fue hace trillones de años, antes de la existencia del universo, los planetas y las estrellas. Era en el paraíso y estaba Jesús y Yahvé, hablando de que Lucifer estaba conspirando una rebelión en el cielo, ya que él quería ser igual al Altísimo, quería derrocar a Dios y sentarse en su trono. También estaba celoso de Jesucristo, así que Jesús y Jehová alistaron a sus ángeles más poderosos. Llegó el día y Lucifer intentó adueñarse del cielo con ángeles rebeldes, los cuales intentaron atacar a Jehová, pero fueron expulsados por San Miguel Arcángel, el cual expulsó a millones de ángeles al infierno junto con Lucifer. Satanás y sus ángeles permanecieron 100 millones de años en el infierno, hasta que un día a Satanás se le ocurrió un supuesto plan para vencer a Dios. Tendría que crear una nueva especie, así que Satanás con su magia decidió crear el universo. Miles de planetas, galaxias y estrellas. Un día Satanás creó el planeta Tierra y fabricó a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Él quería ponerlos en contra de Dios, pero entonces Yahvé se dio cuenta y decidió tomar el control sobre esta situación. Les advirtió a los dos humanos que no hicieron caso de Satanás y que siguieran sus instrucciones, pero Satanás realizó, creó un nuevo plan para hacerlos malvados. Un día fabricó una manzana y la mordió con sus dientes, desde donde le transmitió al alimento la maldad y los sentimientos negativos. Satanás tenía que lograr que la futura raza humana concebida por Adán y Eva fueran pecadores, así que un día se les apareció y los engañó diciéndoles que si comían de esa manzana ya no morirían, se convertirían en inmortales y serían como dioses. Adán y Eva comieron y entonces entró el mal a su ADN. Cuando Adán y Eva dieron a luz a sus primeros hijos, estos ya fueron naciendo con un espíritu mucho más maligno y también sus futuros descendientes serían cada vez peores. Miles de años después, Satanás enviaría a sus ángeles caídos a la tierra para que se mezclaran con las mujeres humanas, lo que causó el nacimiento de gigantes, conocidos como los Nefelin. Sin embargo, los planes de Satanás fallaron, ya que él pretendía manipular el ADN humano natural para que salieran humanos deformes, con enfermedades degenerativas y no pudieran reproducirse más, esto para evitar el nacimiento de Jesucristo. Estos gigantes estaban haciendo desastres en la tierra, invadían los pueblos y destruían. Por eso Dios mandó el diluvio universal a la tierra, para detenerlos y destruirlos. En los cuales la gran mayoría de ellos murieron, aunque algunos de ellos sobrevivieron, como por ejemplo Goliath, el cual era un descendiente de los gigantes y medía 2 metros 90 de altura. Los Nefelin se describen a detalle con sus características físicas y personalidad en el libro de Enoch. Este libro tradicionalmente fue rechazado como apócrifo por la iglesia europea, sin embargo fue considerado como canónico por la iglesia etíope de la época de Cristo hasta nuestros días. Los gigantes o Nefelin también son los culpables de haber enseñado a las hijas de los humanos la brujería, la magia y el ocultismo. Algo interesante es que los esqueletos de los gigantes todavía se pueden hallar debajo de rocas, pero el descubrimiento de este hecho podría cambiar el mundo para siempre, ya que esto podría revelar los orígenes ocultos de la élite de los gobernantes de este mundo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse y bien barato, por solo 29 pesos, ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo, emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis, está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.